El informativo católico San José De su bondad, de su justicia, de su humildad y de su onipotencia, de su sencillez y su sabiduría, en resumen de su perfección. Su misión fue difícil hacer comprender a los hombres su divinidad y sus nuevas enseñanzas que dan la plenitud a la ley. En definitiva, nos ha enseñado la verdad que nos hace libres. Iniciamos pues con las noticias de la Iglesia. Leeremos a continuación un comunicado que Monseñor Carlos Enrique Herrera ha emitido de la diócesis de Esteli en relación al asesinato del padre Francisco Blandón. Esta nota está en la agencia Fides. Nos dice Monseñor Enrique Herrera que como padre y pastor de la Iglesia Peregrina en la diócesis de Ginotega, quiero expresar el sentimiento de profundo dolor que experimentamos sacerdotes religiosos, religiosas y fieles laicos por el sensible fallecimiento en lamentable hecho del asesinato atroz de nuestro querido peresbítero Juan Francisco Blandón Mesa, párroco de la Iglesia Inmaculada Concepción de María, ubicada en el municipio de Huigulí, departamento de Ginotega. Así se lee pues el comunicado enviado a la agencia Fides por el obispo de la diócesis de Ginotega, Monseñor Carlos Enrique Herrera, sobre el asesinato ocurrido la tarde del domingo 6 de abril. Según la reconstrucción de la policía, con la ayuda de un testigo se ha comprobado que el sacerdote de 42 años se encontraba cerca de su casa junto con dos mujeres cuando se acercó un hombre, el marido de una de las dos, que abrió fuego matando a su esposa y al sacerdote, con dos disparos y luego se quitó la vida. De momento las investigaciones continúan. La comunidad de Huigulí está bajo shock porque el padre, Blandón Mesa, era conocido por su compromiso con los grupos sociales y por la defensa de los derechos humanos. El obispo Herrera ha dicho a la prensa que el padre, Juan Francisco, ha sido asesinado por la inestabilidad psicológica del hombre. En el comunicado oficial, el obispo expresa cercanía a sus familiares y da las gracias por las muchas iniciativas de oración también a la Conferencia Episcopal de Nicaragua. Y prosigue. Invitamos a nuestros fieles a seguir elevando oraciones por el eterno descanso de nuestro querido padre, Blandón, recordándolo como el sacerdote carismático, alegre, jovial, que inspiró a los jóvenes a seguir a Jesucristo y que motivó a nuestros laicos a creer y luchar por el respeto a la dignidad de la persona humana, a la búsqueda del bien común y la solidaridad ante el dolor de nuestro prójimo.